Quiero anunciar, bueno, algunas designaciones para el gabinete, importantes designaciones. En primer lugar, Félix Plasencia, que venía ejerciendo como Ministro del Poder Popular para el Turismo, se va esta semana como embajador en la República Popular China. Felicidades, Félix Plasencia. Fue vicecanciller de Cooperación Internacional, vicecanciller de Europa. Un buen ministro. En medio de la pandemia se mantuvo allí la atención al turismo, sobre todo a los hoteles, para que se mantuvieran, ustedes saben, con apoyo. Gracias, Félix. Mucha suerte. Llevas claras líneas y orientaciones para la República Popular China, para tu ejercicio como embajador. Por eso he decidido nombrar como nuevo ministro del Poder Popular para el Turismo, a el economista, magíster, en Gerencia de Administración Pública Internacional, Ali Padrón, Ali Ernesto, Padrón Paredes, caraqueño, economista, magíster, experto en turismo. Tengo mucha fe que vas a darle fuerza y continuidad y dinamismo a las políticas de turismo. Ya sabes las prioridades. Y con la ley antibloqueo vamos a hacer, ya pero ya, pero ya, pero ya, pero ya, las alianzas para el desarrollo del turismo en los polos definidos como prioridad. Adelante con el turismo. Igualmente, he decidido colocar al frente del Ministerio de Energía Eléctrica a un general en jefe. El presidente, conocedor del tema, viene ejerciendo la vicepresidencia de gobierno para los servicios públicos. Y creo que llegó el momento que él se pusiera al frente del Ministerio de Energía Eléctrica con toda su experiencia. Estuvo cuatro años, tres meses y quince días como ministro del Interior y construyó el sistema de cuadrantes de paz. Se trata del general en jefe, Néstor Reverol Torres, quien asume el Ministerio de Energía Eléctrica para seguir avanzando en el fortalecimiento del cuerpo, para ganar la guerra contra el G4RP que ha saboteado el sistema eléctrico junto al imperialismo durante todos estos años, diecinueve y veinte. Para seguir haciendo las inversiones, las recuperaciones. Bueno, es experto en el tema. Estudioso y experto. ¿Qué les pasa a ustedes? Lleguen la gritería. ¿Qué hay atrás? ¿Ah? Bueno, perfecto. ¿Cuál es el problema? Bueno, vuelvo al tema. Estudioso, experto. Quiero agradecerle al profesor científico Freddy Brito que asumió las riendas del tema eléctrico en un momento difícil. Lo he designado como jefe de los proyectos presidenciales especiales para el sector eléctrico, al profesor Freddy Brito. Hombre de gran conocimiento. Estudioso del tema. Y bueno, a integrar bien el equipo. Por eso también entonces, para el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, he llamado a una mujer extraordinaria gerente pública, extraordinaria lideresa, llegó al rango más alto que una mujer haya llegado jamás en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 200 años de república, la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, nueva ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Va a seguir siendo madrina, protectora del Estado Lara. Ha construido en el Estado Lara un super equipo de gobierno. Ha unido a todos los alcaldes, alcaldesas. Ha construido el Poder Popular. Le dio una pela a Henry Falcón, Paez Salamandés. En el 2017, era ministra de la Presidencia, madrina de Lara, y le dije, vete para allá. Sacaste el 60, pues, por ciento de los votos. ¿Ganaste con el qué? ¡Naguará, pues! Ganó con el 63 por ciento de los votos. Le dio una pela a Henry Falcón. Henry, no te pongas bravo, cada vez que yo digo esto, él sale y pone un Twitter. Maduro, voy por ti. Cuando uno le gana, le ganan. A nosotros nos ganaron las elecciones en el 2015. Abierto. Gévere, felicidades. Mira todo el daño que hicieron por haber ganado la Asamblea Nacional. Por eso el pueblo de Venezuela, el 6 de diciembre, tiene que salir a votar masivamente, de manera plural, diversa, por quien quiera votar.